No se les olviden sus obligaciones. ¡El diezmo no se hagan! ¡Qué bien, ¿verdad? Puras oraciones. Pero a la hora de soltar, el diezmo no se les olvide. Que canten las tres luminarias de este programa. La Chica Electrónica, María del Carmen. Y esta es Argelia. Seis, cuatro. ¡Oh, pádécete, mujer! De este joven que te ama y te ha venido a ver. Y te ha venido a ver. Que te ha venido a ver. Que te ha venido a ver. ¡El Chalco! Desde tan lejos tierra. Y esta pasión. Y esta pasión. Que en mi corazón se encierra. Ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Llorar y suspirar. ¡Qué bonita chaparrita! Valía más que se muriera. Valía más que se muriera. Valía más que se muriera. Y no dejar mi amor pendiente. Esta pasión. Esta pasión. Que en mi corazón reciente ha sido de llorar. Y suspirar. Y suspirar. Ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Y suspirar. Llorar y suspirar. ¡Qué bonita chaparrita! Valía más que se muriera. 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 Y no dejar mi amor pendiente. Esta pasión. Esta pasión. Que en mi corazón reciente ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Y suspirar. Y suspirar. Y suspirar. Que bonita chaparrita. Valía más que se muriera. me gusta esa frase cuando ya no aguantas la relación y quieres deshacerla bueno pues muchas gracias